Gracias por continuar con El Despertador. Mira, a propósito de los resúmenes que estamos haciendo por esta temporada de fin de año, tenemos aquí a una experta en moda, y además, amiga mía, una mujer muy linda, muy bien puesta, que además me asesora a mí de vez en cuando. Tuve un éxito arrollador en el Madison y fue por su asesoría. Susanta Veras está con nosotros. Buenos días, Susan. Que tú eres muy buen mozo, eso no fue por mí. Ay, muchas gracias. Déjame asumirme ahora, que eso es lo que pega. Vamos a resumir la moda en el 2023. 2023. Bien, bueno, tú sabes que realmente las tendencias van y vienen, y hay tendencias que vienen para quedarse, y la vemos desde el 2020, 2021, 2022, 2023. En este caso, por ejemplo, yo vengo justamente hoy con una de esas tendencias, que es Denning on Denning, que es gym sobre jeans. Ay, a mí me encanta, me encanta. Y lo vimos en la moda internacional, también lo vimos en la moda local, lo vimos de hecho también en pasarela, ahora en el RD Fashion Week, y realmente esto es un estilo que vino para quedarse, porque también en el 2024 lo vamos a estar viendo. Sí. Es cómodo, es versátil, lo puedes aplicar para un look bastante informal, como un look de repente para salir, inclusive de noche, con una falda larga, un crop top o algo que tenga brillo, lentejuelas y tacos. Yo pensaba que era como un clásico porque yo tengo años que me pongo jeans sobre jeans. Es justamente, esto es una cosa que estamos viendo desde los 90, o sea, 80 también. Yo por mi volumen no puedo usar capas, pero la verdad es que si me pongo camisa, pantalón. Pero puedes usar, eso te iba a decir, puedes usar una camisa que te quede justamente a tu size, porque el tema de los varones, por ejemplo, en tu caso, que no quieren lucir sobrecargado, ¿verdad? O sobre estimulado en peso, es utilizar las piezas básicamente en tu misma contextura, o sea, en tu mismo size. Que no sobrepase. Exacto, ni tampoco a nivel de volumen, sino que te senta ya, como le decías. Le decía hace un tiempo a unos amigos, fui a ver a Forever 21, me encontré con unos cargos skinny muy lindos, pero los bolsillos estaban en los mulos, yo me pongo eso y me acreciento las caderas en un 200%. Mira, qué bueno que tú lo mencionas, porque también esa fue una tendencia muy fuerte, de manera local e internacional, los cargos. Lo vimos en pantalones, lo vimos en faldas, lo vimos en camisas, en chaquetas, que son los bolsillos sumamente grandes, oversized, maxis. Esto lo vimos muchísimo y todavía lo estamos viendo y posiblemente lo veamos a principios del 2024. Esto es un estilo que a mí me gusta mucho en personas muy delgadas. En personas que se quieran agregar volumen. Claro, claro, claro. De acuerdo, pero así como tú mencionas, si hay una dama, una mujer, que tiene mucho volumen en las caderas, mucho volumen en las pompis, quizás esta no sea la mejor opción, al menos que se lo aplique con algo que tenga volumen arriba para crear balance. Pero incluso los hombres, ya que los hombres estamos engordando la parte inferior casi casi. Que tú y yo lo hemos hablado eso. Sí. Que de manera local, o sea, lo que pasa es que somos de herencia de caderas, de muslo y de pompis. Y los hombres no son la excepción. Tienen la misma proporción porque si un caballero salió a mamá o abuela, él va a tener un cuerpo, pero va a tener volumen, exactamente. Entonces, a ti tampoco te conviene, caballero, si tienes mucho volumen en la parte, verdad, interna del cuerpo. Entonces, o si no, si se lo quiera, conchale, porque, y me gusta, vamos a suponer, dirá él, bueno, pues entonces aplícate camisas o algún pieza arriba que tenga también mucho volumen, hombreras. Y que cree como una especie de columna, digamos. Exactamente. O rebaje. Porque el hecho del hombre es que se vea, no queremos que un hombre se vea con cintura, o que se vea con cadera, sino que se vea totalmente rectangular, que es, o más maximizado en lo que es la parte de los hombros. O rebaje, que es la opción más saludable. Bueno. ¿Qué otra tendencia vimos en el 2023, Susana? Ay, los croptos. Ay, Juan Carlos. De toda la manera. De toda la manera. Y yo decía, pero, ok, están de moda. Pero, y dicen que la moda no incomoda, pero la moda sí incomoda, porque la idea de aplicarnos ropa, o sea, ponernos ropa, es embellecernos. Es vernos mejor. Entonces, si yo tengo de repente un abdomen un poco más prominente, ¿verdad? Y le pongo un cropto, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Me entiendes? O sea, mis lonjitas van a quedar al descubierto, que si no te molesta mostrarla, está bien, pero digamos que no es mi look más favorecedor, ¿verdad? O sea, entonces suponen que yo me visto, me maquillo, me cambio, para verme mejor. No para resaltar mis... Sí, defectos. ¿Verdad que sí? Entonces, los croptos tuvieron súper de moda. Que quede claro que como si a usted no le molesta, pero que en términos estéticos, desde los generales... Qué bien que lo dices. En términos estéticos, si tienes abdomen prominente, ¿verdad? Entonces, no es tu mejor opción. Al menos que lo apliques. Hay unos croptos más largos que otros. Ah, ok. Y dan la idea del cropto. Exacto. Pero no muestran. Exacto. Entonces, vamos a aplicar, vamos a ponernos un cropto un poquito más corto y encima, ¿por qué no? Una chaqueta o algo que te permita, es verdad, que tenga una franja del abdomen, pero que no se vea 100% completo. Pudiera funcionar. Y en cuanto a color, ¿pasó algo? ¿Cuál fue el color del año y qué pasó con eso? Porque muchas veces, Pantón nos dice, ya nos dijo cuál será el... El del año que entra. Muy lindísimo, ¿verdad? Muy lindo. A mí me gustó muchísimo, que es como un... Bueno, uno le dice coral, pero yo le ponen su nombre. Sí, tiene un nombre como Amo el Naranja, una cosa así que se llama. Exacto, que es como un coral, pero para mí tiene más naranjita que rosado. Como mandarinito. Como un mandarina, pero bastante suave. Y tú dices, bueno, entonces, si Pantón dice que este es el color del año, ¿tú o el mundo lo puedo utilizar? ¿O en qué se va a usar? Se va a usar en todo. ¿En este año cuál fue? En este año... Vamos a quedarnos en el 23, ya luego vendrás para el 24. Como un... Ay, Dios mío. Era como que quería ser como el Marsala de hace como... Ah, sí. Cuatro años atrás, cinco años atrás. Pero no era ese, era con otro nombre. Ahora mismo no lo recuerdo. Y la diferencia era casi ninguna. Casi ninguna. Pero no lo vi mucho en la moda. No, no, ¿tú sabes por qué? Porque al final, acuérdate que aparte del color del año, hay otros diez colores que Pantón te tira. Te ofrece. Te ofrece. Entonces, al final es un tema de gusto popular. Claro. Y no a todo el mundo le gusta tampoco ese tono, vamos a decir la verdad. Pero este color, por ejemplo, lo vamos a ver, el de nuevo, el del 2024, vamos a verlo mucho en uñas, en maquillaje, lo vamos a ver en decoración, lo vamos a ver en accesorios. Pero volviendo al 2023, ¿qué pasó en cuanto a color? Ya que no fue ese que los Phantom nos ofreció, ¿cuál fue? ¿Qué cosas pasaron entre primavera, verano, otoño, invierno? Bueno, definitivamente siempre hay una pleta que es similar. Si tú te das cuenta, y ahora después lo veremos en pantalla, los colores son los mismos, pero diferentes grados de color. Ok. Bien. Si tú te das cuenta, tú puedes evaluar cinco años atrás y tú vas a ver que el naranja, el azul, el rojo, el negro, el blanco, el crema, el amarillo, el verde está. Entonces, ¿qué vimos mucho de este año realmente? El verde. Vimos mucho verde. Mucho verde, es verdad. Vimos mucho verde. De hecho, una de las marcas de retail que yo compro, compré un verde. Entre los olivas, militar, bosque. Tuve que regalarle la camisa porque tenía alguien que me ayuda en algo y me insistió que se la regalara. Que se la regalara. Usada y no encontré más. Es porque te quería mucho. Sí. Pero ahora quizás lo pudieras encontrar porque como es fin de año, el verde insiste. Ok. O sea que quizás puedas encontrar uno por ahí, pero para mí, de los colores que más vi fue el verde. Y también se usó mucho los colores flúor. ¿Te acuerdas? Como los colores brillantes a principios del año. Sí. Y ya después se fue agotando, se fue agotando y ya hasta que se dejaron de utilizar. Y el rosado. Que siempre se usó mucho. Acuérdate que el color del año también, el rosado. ¿Por la Barbie? No, antes de la Barbie. Claro, la inspiración era la Barbie, pero realmente el color del año como tal, que más vimos, fue el rosa. En diferentes niveles, desde bebé, fupsia e intermedio. Ok. Así es. Bueno, pues, ¿cómo lo resumimos el año 2023 en términos de moda dominicana? Yo resumo que, ah, bueno, dominicana, en todo caso, cuando yo iba a cualquier evento en general, puede ser de moda, puede ser un bronce o lo que sea, había mucho de todo. Como que ya la gente ha ido tomando y dejando y me quedo con lo que más me conviene. Aunque hay algunos desaciertos porque es normal. Sí, siempre será. Pero realmente vi mucho, como te digo, el denim. De hecho, en lo que es la pasarela aquí en RD, dos diseñadores se enfocaron en la parte del denim. O sea, que se explotó mucho esa parte y, como te digo, porque vuelve en el 2024. Y también, tú sabes que estuvo muy de tendencia el oversize. El oversize se estuvo utilizando mucho al principio y luego fue como cayendo más o menos, siento yo, como a mitad de año, como que ya la gente empezó a ajustarse un poquito más en diferentes zonas. Y no usó tanto oversize. Es verdad. Y hombres y mujeres. Hombres y mujeres. De hecho, hay una de esas tiendas que te mencionaba ahorita. ¿Tú sabes que se usó mucho? Que todo era oversize. Yo diría, pero yo brindé la alta gracia, que hacemos lo que no queremos. Que hacemos lo que... O sea, que también se usa mucho y creo que también vuelve un poquito más para principios de año. El pantalón a la cadera. O sea, no el que usaba Britney, que era muy bajo. Bajito. Sino es como que a la cadera, pero es permisible para otros más tipos de cuerpo. No tengo que ser tan delgada para podérmelo aplicar, porque te acuerdas que Britney se lo ponía... Aquí abajo. Aquí abajo, ¿verdad? Entonces, este también es un corte que estuvo muy... Baja un poquito, porque estuvo en tendencia el alto. Y se usan caballeros y damas. Pero estuvo en tendencia el alto. Bueno, vemos el tema del monjeans, que normalmente es un corte alto, no es un corte bajo. Y está desde más o menos, desde el 2021, 2022 y este año también. Porque tú te das cuenta cuando tú vas a las tiendas que es lo que hay. Perfecto. Y es casi lo mismo. Pues gracias, Susan. A ti. Espero que este 2024 vuelvas por aquí más veces. Pero por favor. Te queremos. Por favor. Te necesitamos. Yo feliz de estar aquí, de verdad que sí. Y de compartir con ustedes. Bueno, pues gracias a ti por venirnos. Esto es un resumen de lo que ha pasado en la moda. En cuanto al 2023, ya está aquí mi participación. Y les recuerdo que medite, ore y que entrene. Porque hay que entrenar el cuerpo, la mente y el alma.